Estamos en la ejecución, el análisis de un estudio cuasi experimental y aquí tenemos la escala de aptitudes comunicacionales del pre-test y tenemos la escala de aptitudes comunicacionales del post-test. Lo primero que tenemos que hacer es determinar si la diferencia entre la escala de post-test y el pre-test tiene distribución normal. Vamos aquí a calcular variable, vamos a poner diferencias para diferenciar. Entonces, ¿qué es la diferencia en la resta? Es la resta entre el momento post menos el momento pre. Porque lo que se ve en la normalidad es la diferencia, es la sustracción, es como el resultante. Eso tiene que ser normal para poder aplicar el test de normalidad. Ahora, le damos a aceptar y se va a generar la variable que yo ya la tengo creada. Ahora, esta diferencia tenemos que ver si es normal o no. Si se ajustan los puntajes de esta diferencia, se ajusta a una escala normal, a una distribución en campana de Gauss. Ahora, vamos a analizar prueba no paramétrica, diálogo antiguo, KS una muestra que es el Commodore Smirnoff y lanzamos la diferencia. Esta prueba de hipótesis no es precisamente para analizar los datos, sino para determinar si la diferencia del momento post menos el press tiene puntaje normal. Se ajusta a una distribución normal y si tiene una distribución normal usamos prueba de hipótesis paramétrica, que en ese caso sería la test student, para medidas repetidas. Y recordemos que las medidas repetidas son los puntajes del mismo grupo de estudiantes al momento después versus el momento antes. Y el momento antes es el press test y el momento después es el post test. Y si no tiene distribución normal vamos a usar la equivalente no paramétrica de la test student para medidas repetidas que es la W de Wilcoxon. Entonces, la hipótesis que la diferencia de esta escala tiene puntaje normal y la alternativa es que la diferencia en esta escala no tiene puntaje normal. Y con un nivel de significación, lenguaje APA, con un nivel de significación de 0,0 entre paréntesis, P valor menor a 0,05, cierre paréntesis, se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, la diferencia entre el momento después menos el momento antes no tiene distribución, no se ajusta a una curva normal y usamos pruebas no paramétricas. En este caso, la W de Wilcoxon. Disculpe maestro, abajo donde está la letra A, dice la distribución de prueba es normal. ¿A qué se refiere entonces? A eso. Los parámetros normales. ¿Y qué son los parámetros? La media y la división estándar. En una curva normal, la dispersión es homogénea. Entonces nosotros, si estandarizamos, podemos saber si los puntajes tienen una dispersión homogénea. Cuando los puntajes no son normales, nosotros no conocemos cómo va cambiando la dispersión. Entonces, no se ajusta a parámetros. Lo único importante aquí es en el nivel de significancia, que es menor a 0,00. Entonces, rechazamos la hipótesis nula de normalidad y ya está. Murió el payaso. Y lo primero que tenemos que hacer para dar respuesta a nuestro objetivo de investigación, analizar el efecto. Es saber si hubo efecto, ¿no? Y cómo sabemos si hubo efecto, si los puntajes del momento 2 son mayor o menor que el momento 1. Porque tengan presente que también puede, los puntajes pueden disminuir. Si no es un buen programa, la gente puede desaprender lo que ya aprendió. Entonces. Voy a ir. A prueba no paramétrica. Analizar. Prueba no paramétrica. Diálogo antiguo. Dos muestras relacionadas. Y pongo. Escala pre. Escala pre. Y escala post. Y este cic. ¿Cuál es la hipótesis de la W de Wilcoxon? H0. Los puntajes del momento final son iguales al momento inicial. La hipótesis nula es que no pasa nada. Tú aplicaste este programa pedagógico y no hubo efecto. ¿Ve? ¿Ve? Aburrido. No te sirvió de nada. La hipótesis alternativa es que tú aplicaste esto y bacanazo. incrementaron tu puntaje. Pero la reacción es que existen diferencias estadísticamente significativas en el momento post, menos, entre el momento post y el momento pre. Porque es para la W de Wilcoxon, es para medidas relacionadas. Y las medidas relacionadas sabemos que la relación es la muestra consigo mismo, que en el fondo, para que no se compliquen, son medidas relacionadas, porque es la medida a lo que se relaciona. Y con un nivel de significación menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y hay diferencias. Yo ahora podemos comparar esas diferencias. Y voy a segmentar archivo. Segmento archivo. Y pongo aquí, grupo de estudio. Y qué grupo de estudio? Lo experimental y pre-experimental. Y quiero mirar los puntajes. Voy a analizar estadísticas descriptivas. Pongo escala de aptitud pre, escala de aptitud post. Y en estadístico, ¿qué me va a interesar? El mínimo, el máximo para simplificar la mediana. Metí una variable mala al analizar. Es el pre menos el post. Y el momento post. ¿Se fijan? Voy a repetir. No son las diferencias, son el momento pre y el momento post. Es el pre, es el post. Es el pre, es el post. Y si saco la segmentación. En el fondo, ¿qué hice con la prueba de hipótesis de Wilcoxon? Vi a modo global. La mediana entre el momento antes, del momento después, menos el momento antes. Hay diferencias estadísticamente significativas. Porque es menor a 0,05. Y miren, a modo global. Sin tener presente la segmentación, este 25 es mayor en 9 puntos que el 16. Aquí hay 18 puntos de diferencia, 18 puntos de mediana. Entonces, el test a modo global, la intervención fue efectiva. Y nosotros podemos comparar, y esto es la interpretación, es, en modo general, el efecto que tuvo de la aplicación de esta intervención pedagógica, fue de 50 menos 32. 50 menos 32. 18 puntos. Un incremento de 18 puntos. Y eso lo podríamos pasar a porcentaje y ver las diferencias porcentuales. Ahora, ¿cómo vemos? Si dentro, dentro del grupo experimental, esta diferencia de 60 menos 29, 24, 60 menos 24, estos 36 puntos son estadísticas significativas. El sentido común me dice que sí, pero debemos comprobarlo. Y también esperaríamos que el grupo control, esta diferencia no fuera significativa. Porque al grupo control no le tiene que pasar nada. Se espera, ¿no? Se espera que sus puntajes no cambien porque no se sometieron al estímulo. El término de la aplicación del programa pedagógico es un estímulo. Estimularon a estos estudiantes. Estimularon a la experimental y al control no lo estimularon. Suena un poco extraño eso, pero eso es. Entonces, ¿cómo veo si aquí hay diferencia estadísticamente significativa? Trabajo solamente con el experimental. ¿Y cómo sabemos cuál es el experimental? Vamos aquí y vemos a grupo, grupo de estudio que se llama cero control, uno experimental. ¿Me siguen la línea, cierto? Hay que hacer como de embudo de lo general a la particular. Lo general era si a modo global tuvo efecto. Ahora es como si dentro del grupo control tuvo efecto. Voy a trabajar solamente con el c, el uno, tabulación uno igual a experimental. Y filtro, como lo hago, lo hago filtrando, ¿no? Voy a seleccionar si es que son grupo control, si es que son grupo experimental. Si establezco la condición de que sean grupos, grupo de estudio igual a tabulación uno. ¿Qué estoy haciendo ahí a seleccionar caso? Yo le estoy haciendo al SPSS solamente trabaja con el grupo experimental. Porque yo quiero saber si en el grupo experimental hay diferencia estadísticamente significativa en el momento 2 versus el momento 1. Acepto. Y vuelvo a aplicar la prueba de Wilcoxon. que es analizar, prueba no paramétrica, dos muestras relacionadas, porque estas muestras están relacionadas. El grupo experimental está relacionado, el grupo experimental al pre-experimento es el mismo de post-experimento. Y ya está. Sigue siendo significativo. La segmentación que hice. Está. En el grupo experimental, estos 10, esto, ¿cuánto incrementó 10 puntos de mediana? Si esto lo transformamos a porcentaje, vamos a ver que hay un incremento de X puntos porcentuales. Bueno, ese es el análisis que podemos hacer. Es el análisis que hay un error. Vamos a recordar. Una segunda 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 segunda. Y luego tienes que trabajar con él. ¿Qué hay un детей de 900河iø omél guys? Nosotros te decimos, ¿qué hay un canal? Gracias.